¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo está Jalisco en estas categorías y qué tan importante es para el Estado organizar este primer nacional? ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos de vuelta en Al Máximo y le agradecemos por el favor de su preferencia que a través de las pantallas de UDG TV, Canal 44, uno de los deportes que se ha convertido en una constante ya para México en Juegos Olímpicos, en campeonatos mundiales, en distintos eventos a nivel internacional es el badminton y jaliscienses también ya se han consolidado en esta clase de eventos de rutina ya participan en prácticamente todas las competencias a nivel internacional representando a nuestro país uno de los grandes referentes que tiene Jalisco ya desde hace algunos años es Job Castillo que es medallista panamericano junto con Luis Montoya, el estudiante de la Universidad de Guadalajara que tenía 30 años México sin lograr en dobles una medalla en una justa continental ya lo hizo por conducto de estos dos representantes y platicamos con Job Castillo en el Abierto Mexicano que se realizó hace algunos días en la entidad sobre el torneo, la importancia que tiene esta clase de competencias que se realicen en Jalisco y en nuestro país y también el futuro, el arranque, la parte importante del proceso clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París 2024 que vendrá el próximo año con muchos eventos incluidos, aunque no da pase ni clasificación para la magna justa centroamericanos y el caso de Panamericanos que sí da boletos con tres meses de diferencia estas dos competencias, el primer evento será en San Salvador y el segundo en Santiago de Chile así es que el calendario bastante pesado para los atletas de este y otros temas platicamos con Job Castillo Job, ¿qué tan importante son esta clase de torneos en Guadalajara que se han convertido en una constante el tema de la participación internacional aquí en el estado? Bueno, este torneo especial es muy importante porque reparte puntos para el ranking mundial entonces como puedes ver es detalle internacional, vienen de europeos, asiáticos y sobre todo el continente americano y un torneo muy importante para nosotros los mexicanos también de cara al próximo año que va a ser aún más importante ¿Qué tanta motivación les dio a ti y a Luis el haber conseguido ese resultado panamericano, un resultado histórico de cara a lo que será ya el proceso más fuerte clasificatorio para París 2024? La verdad es que fue una motivación súper grande el haber conseguido primer lugar panamericano como dices teníamos creo que más de 40 años sin tener un campeón panamericano y creo que eso nos da mucha confianza, mucha confianza para seguir trabajando duro sabemos que eso fue solo un paso pero queda mucho más por hacer y bueno de cara al siguiente año que se viene ya la clasificación olímpica Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos entonces el próximo año es de muchos retos para nosotros En este tema precisamente de dobles, ¿qué tan cerca se ven? Y también en el tema individual, después de participar en esta clase de eventos que prácticamente son los sinodales, son el reflejo del nivel que tiene cada uno de los representantes ¿Qué tan cerca se ven de los Juegos Olímpicos después de los torneos que han disputado ahora y de cómo esperan también el próximo año? La verdad es que yo me veo ahí, la verdad me visualizo 100%, sé que el nivel está es muy competitivo, muy parejo, yo creo que en este tipo de nivel puede pasar de todo el nivel es muy parejo, ahí entran en juego muchos factores más, tanto el físico, el psicológico entonces tienes que estar bien en todos los aspectos para dar un buen resultado entonces creo que toda esa parte la hemos trabajado muy bien, estamos al nivel de cualquier jugador y bueno, hay que cuidar esos detallitos para poder dar ese salto y tener buenos resultados Es mucha la experiencia que le sacas, también hay que decirlo a Luis lo conoces muy bien, es un prospecto muy importante, ha ganado prácticamente muchos torneos este año nacionales, también esta participación internacional pero ¿cómo lo ves en el tema de foqueo? de calidad, de cara ya el proceso importante para París Bueno, como tú lo dices, también el tema de la experiencia creo que es un peso muy importante en los eventos internacionales pero creo que Luis a pesar de ser un jugador joven lo maneja bastante bien maneja bastante bien todos esos aspectos que se envuelven en un evento internacional yo lo veo como un jugador maduro a pesar de su corta edad ha trabajado muy bien estos últimos años, su nivel ha subido de una manera muy impresionante y un jugador muy completo, la verdad es que tanto Luis como yo vamos por muy buen camino Es uno de los deportes que es clasificatorio ocupas participar en muchos eventos para estar presente precisamente en los Juegos Olímpicos ¿Cuál será el próximo año el evento o los eventos más importantes para ustedes? Bueno, principalmente tenemos el más importante yo creo que es Juegos Panamericanos porque se reparte puntos directos para Juegos Olímpicos y son muchos los puntos que reparten entonces teniendo un buen resultado en Juegos Panamericanos creo que nos daría un aumento en el ranking bastante considerable entonces ese es nuestro objetivo principal para el próximo año, tener un buen resultado y de ahí seguir constantes hasta la clasificación de París que acaba en mayo de 2024 ¿Qué tan complicado ha sido el cambio? hay que recordar que se acorta un año el tema de la clasificación olímpica o los torneos todo lo que se genera para cada uno de los Juegos Olímpicos ¿Se ha complicado? ¿Lo han tomado como una motivación? el próximo año será muy cargado en cuanto a eventos tres meses de diferencia por primera vez en la historia de centroamericanos y panamericanos ¿Cómo toman esa parte también? Bueno, sí, como dices ha sido, se acortó el tiempo del ciclo olímpico normalmente tenemos como un año más de holgura para trabajar aspectos más generales del entregamiento entonces esta vez no tuvimos esa preparación tanto de etapa general, ¿no? que le llamamos fue luego, luego ve y compite y fogueate entonces así ha sido, ¿no? mucha competencia poco tiempo para entrenar pero bueno hay que administrar bien esos tiempos para llegar siempre o tratar de llegar al 100% a cada competencia Castillo se ha quedado cerca de clasificarse a Juegos Olímpicos no lo ha hecho, es un representante que ya está consolidado pero le hace falta esa parte, sacarse ese espíritu y poder clasificar a su primera magna justa lo buscará el próximo año, no solamente en singles, también lo hará en dobles y sobre todo ese trabajo, ese esfuerzo y la experiencia que le está brindando al estudiante de la Universidad de Guadalajara inclusive el caso de Luis Montoya y hay que decirlo junto con Jope después de conseguir esta medalla panamericana se ha consolidado también como un referente a su corta edad de 21 años ya a nivel internacional ganó en este 2022 medallas en la Universidad Nacional representando su primera en la Universidad de Guadalajara también se llevó medallas en Juegos Nacionales prácticamente todo lo que disputó se lo llevó Luis Montoya y esa oportunidad también que se le abre para ser parte del proceso clasificatorio para la justa veraniega de París un gran prospecto que se puede consolidar la experiencia de Jope Castillo para demostrar las condiciones que tiene México también en el badminton el próximo año lograr el boleto para el 2024 en París hacemos una pausa y regresamos con mucho más aquí al máximo estamos de regreso en al máximo y seguimos platicando de badminton con el máximo referente en los últimos años para México no es de Jalisco, es de la Ciudad de México pero se ha convertido en el único representante que ha participado desde Beijing en todas las justas olímpicas para nuestro país es Lino Muñoz un atleta que está pensando bastante si realiza el proceso clasificatorio para París 2024 o no platicamos con él en el abierto mexicano que se realizó hace algunos días sobre cuál es el motivo de que no piense participar con México en el proceso clasificatorio, competir para sumar unidades en los eventos a nivel internacional y esto fue lo que nos mencionó Bueno Lino, ¿cómo estás? de cara ya al proceso clasificatorio importante para los Juegos Olímpicos eres el referente, el que ha estado presente ahí por parte de México ¿cómo está Lino Muñoz de cara ya a este proceso importante? Sí, pues hasta de momento es un poco una encrucijada aún no estoy 100% seguro que haré el ciclo olímpico hay ciertas cosas que me gustaría que pasaran para poder abordar el ciclo olímpico de una forma diferente de momento pues no tengo esa certeza por cosas externas pero ahorita pues enfocado en lo que hay que es el torneo y luego clasificar a los Juegos Centroamericanos y ya de ahí pues tomaron la decisión pero así que voy día a día Este tema de recursos que prácticamente lo he platicado con muchos atletas es la cuestión más complicada para muchos este tema de apoyos para este proceso para París Sí, pues es un poco de todo, planeación, recursos, un centro donde entrenar o sea, tener un equipo, o sea, son varias cosas que se necesitan que son las, yo creo que básicas, ni siquiera son un lujo, son cosas que necesitas como seleccionado como atleta tener pues un rumbo, un camino, un equipo multidisciplinario o sea, cosas que no son lujos, no, o sea, no estamos pidiendo nada fuera de lo normal pero son cosas que no se tienen y ya llevo tres ciclos olímpicos en las que te rascas con tus propias uñas y ves por dónde le haces y pues ya, o sea, creo que ya estoy en una etapa de mi vida en la que sí quiero continuar pero ya no lo puedo hacer de la misma manera ¿Ya han dado alguna, digo, siempre los atletas buscan esa velita encendida de que a lo mejor se pueda acercar el apoyo, se pueda dar en mayor manera apoyos en todos los sentidos, como bien lo dices ¿Hay alguna velita encendida? ¿Se han acercado contigo? ¿No hay ningún acercamiento? ¿Cómo haces la paleta? Pues, sí, digo, hay esfuerzos aislados, yo creo, de gente que aporta, ¿no? Que, pues obviamente estamos muy agradecidos sin embargo, pues no es lo suficiente, ¿no? Como para decir, bueno, se cubre un ciclo olímpico que, pues es, aunque es más corto esta vez pues se requieren dos años de preparación, ¿no? para poder primero clasificar y luego estar en los Juegos Olímpicos entonces, sí, sí hay gente a la que, pues le estoy agradecido sin embargo, pues no, no es lo suficiente Este tema de los torneos, ¿qué tan importante es contar con torneos en nuestro país? Para el Fogueo, tú ya eres uno de los representantes consolidados con esa participación internacional pero sobre todo para las futuras generaciones, ¿qué tan importante crees que son esta clase de torneos en nuestro país? No, definitivamente es buenísimo, o sea, que tengas torneos en tu casa que vengan las personas de afuera a medirse aquí para ver cómo está la competencia afuera y que también sirva como motivación para los chicos que quizás no pueden salir siempre a ver el badminton de otro país entonces es muy bueno que se tengan estos torneos para motivarlos para que vean esa brecha que existe entre nosotros y ellos qué tan bien o tan mal están haciendo las cosas qué tanto estás dejando de hacer o tienes que hacer para poder estar en ese nivel ¿Qué tanto crecimiento se ha dado? Platicaba ahorita con Hop y Luis que logran este resultado histórico no se había conseguido en el tema Panamericano ¿Qué tanto crecimiento crees que se ha dado en los últimos años para que no solamente sea digno en Juegos Olímpicos que se tenga mayor participación de otros atletas también? Sí, pues creo que se ha ido creciendo hemos tenido ya participación olímpica desde Beijing hasta los Juegos Olímpicos pasados siempre ha habido alguien de badminton esta última edición fuimos dos personas en las dos ramas que eso ya es algo bastante bueno pero bueno no se tiene que quedar ahí siempre ya es un paso estar siempre en Juegos Olímpicos ahora que se sume más gente y que se consigan mejores resultados es una de las cosas que se debe de planear no solamente como jugador sino como federación debe de estar apuntándole a eso Al no ser jalisciense te lo quiero preguntar ¿Qué representa Jalisco para ti en tu participación desde que iniciaste hasta ahora en esta actividad internacional? Sí, pues Jalisco siempre ha sido uno de los pilares en cuanto a la formación de chicos la verdad que el entrenador que tiene Guadalajara que enfuje como entrenador nacional Salvador Sánchez ha hecho un trabajo espectacular la verdad que yo me quito el sombrero para él porque con lo poco que tiene ha hecho cosas muy muy buenas ha sacado muy buenos niños y bueno como tanto a Luis o sea que dices es que tiene el presupuesto tiene las condiciones y no la verdad que ha sido pura ingenio y también ímpetu de poder sacar las cosas adelante y la verdad que el badminton debe estar agradecido con él el badminton nacional, la federación y bueno también yo agradecido con él por todo lo que ha aportado en mi carrera estos últimos años es un representante que ha participado en los Juegos Olímpicos de Río posteriormente estuvo también en Tokio y ahora con esa alternativa de alcanzar el objetivo si es que realiza el proceso clasificatorio que es un tema lamentable el que no se les brinde el apoyo las condiciones necesarias a los atletas es un deporte que depende de eventos para poder clasificar a una justa veraniega y en Europa y en Asia sacan mucha ventaja los representantes tricolores por el tema de fogueo allá se tienen eventos cada 15 días o cada fin de semana y aquí en México dependen del apoyo del recurso para poder competir a nivel internacional es lamentable que se pierda ese proceso el mejor representante el mejor referente del badminton en el país en el que no pueda competir en París 2024 hacemos una pausa y regresamos con mucho más aquí al máximo estamos de regreso en el máximo y el programa tiene un objetivo bastante importante que es llevarle hasta sus hogares actividades físicas el deporte hasta casa pero también con la meta de que se generen los niños y jóvenes una cultura deportiva una cultura saludable y llegó el momento de ponernos la ropa deportiva sacar los tenis poner la bebida de rehidratante de su preferencia y una toalla para secar el sudor a un costado abrir el espacio en sus hogares hablarle a sus hijos al abuelo al tío para practicar yoga que además relaja sirve para bajar los niveles de ansiedad y en el caso de Adriana maneja diferentes rutinas para poder rebajar también el dolor de articulaciones y músculos de nuestro cuerpo vamos con esta cápsula que nos presenta la maestra Adriana esta es la tercer cápsula y última del material con pelota vamos a trabajar un poquito espalda alta liberación del estrés que se guarda en esa área tomamos la pelota fíjate bien en cuatro puntos coloco la pelota abajo de mi brazo derecho de ahí con mis manitas en arañas voy a caminar la pelota lejos, lejos, lejos lo más que pueda sin mover el brazo izquierdo ahí quiero que hagas pequeños círculos con la pelota uno dos tres cuatro cinco cada círculo tendrá que ser más grande para poder extender más el músculo el pectoral y el tríceps regreso a mi centro llevo mi barbilla adentro, 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 adentro de tal forma que pueda liberar el cuello y llevo mi pelota bien lejos inhala exhala traigo mi pelota arqueando mi espalda y regreso mi pelota a mi centro conecto mis manos y cambio la pelota de brazo otra vez llevo con mi mano izquierda la pelota bien lejos y ahí hago pequeñas rotaciones uno dos tres cuatro cuatro en cada número lleva la rotación más amplia de tal forma que se abran las fibras musculares del pectoral con este ejercicio también se trabaja terapia en el manguito de los rotadores quédate ahí inhala profundo y en la exhalación arquea la espalda y te trae la pelota hacia tu centro vamos a conectar los dedos de los pies y vamos a abrir las piernas al límite del tapete te traes tu pelota hacia tu centro haces tu cálculo más o menos para que tu frente toque la pelota llevas glúteos hacia tus talones completamente y te trae la pelota de tal forma que tu frente toque la pelota quiero que relajes ahí tu cabeza que sueltes el peso de toda la espalda y el cuello y la cabeza en el balón y gires tu cabecita hacia la derecha hasta conectarla así en derecha con la pelota y ahí quiero que comprimas la pelota cinco veces uno dos tres cuatro y cinco inhala profundo apretando la pelota exhala exhala regresas hasta el otro lado conectas la sien derecha con la pelota girando toda tu cabecita y ahí aprietas uno dos tres cuatro cinco inhala exhala regresas al centro colocas tu frente en el tapete y llevas y llevas y giras tu cabecita hacia tu nuca llevando la barbilla adentro y estamos estirando músculos del cuello llevando la barbilla adentro uno dos tres cuatro cinco inhala profundo arriba exhalo arqueo y bajo inhala subes arqueas bajas eso como tenemos todavía dos minutitos nos vamos rapidísimo a acostarnos sobre el tapete y vamos a colocar la pelota en el hombro derecho y ahí quiero que estires tu brazo y lleves la frente al tapete elevas el brazo estoy levantando la altura y con eso estoy trabajando manguito de los rotadores arriba el brazo tres cuatro cinco seis y trabajo fuerza en el brazo también a nivel del tríceps vas a hacer dos series de quince relajas el brazo y una vez que relajas mueves el hombro en forma circular con este ejercicio podrías quitar un poquito de estrés en tu espalda alta después de un día de trabajo arduo si trabajas la computadora o si trabajas en un salón de belleza más bien si dentro de tu trabajo tienes muy comprometida la espalda alta estos ejercicios pueden ser muy útiles te espero en las siguientes cápsulas con otro tipo de material por hoy cerramos aquí estas cápsulas hay que practicarlas no solamente un día pueden encontrar estas activaciones en el canal de youtube de udg tv canal cuarenta y cuatro para que las las practiquen y la realicen cualquier día de la semana lo importante es que se realicen una rutina que realicen toda la semana ya una cultura para poder estar haciendo ejercicio y recuerden pueden hacer más o menos ejercicios más o menos repeticiones dependiendo de la condición física que tenga cada uno en casa y sobre todo el no exigir de más el cuerpo nuestros especialistas tienen mucho tiempo realizando este tipo de cápsulas realicen a su ritmo cada uno de estas activaciones no solamente la de yoga la de cross food gimnasio también la cápsula de nancy yunes con la pelota suiza todas las disciplinas que le presentamos estas activaciones para usted realicelas en más o menos ejercicios de acuerdo a lo que tenga en sus hogares y también con los artículos que puedan utilizar que tengan cerca que sean referentes a lo que utilizan nuestros especialistas también pueden hacerlo y sobre todo lo importante es que practiquen ejercicio con una dieta saludable para disfrutar tanto los momentos en familia como los ratos en el trabajo de una manera más amena es la meta que tenemos aquí en al máximo hacemos una pausa y regresamos con mucho más estamos de regreso en el máximo culminó la edición dos mil veintidós de los campeonatos intercentros universitarios de la universidad de guadalajara primera justa que se realiza fuera de la zona metropolitana todos los centros universitarios los campus participaron en este evento y obviamente albergaron alguna de las competencias que se realizó en este intercentros y platicamos con una de las representantes del básquetbol uno de los deportes que fue de los primeros que inició su actividad y que busca el regresar esas grandes hazañas grandes logros de los leones negros y las leonas negras en la participación femenil de este deporte que se ha quedado un poco a un costado pero se busca regresar ahora con esas grandes alegrías que se dio para los estudiantes y el público en general en el deporte ráfaga y hablamos con Dalia Piña estudiante del CUTO NALA sobre las modificaciones al formato de estos intercentros y sobre todo cómo analizó, cómo vislumbró esta edición 2022 del evento ¿Cómo está el nivel? ¿Qué opinión tienes del nivel? ¿Es fuerte el nivel de los intercentros? Sorprendentemente los equipos foráneos son los que ahorita traen bastante nivel cosa que normalmente son los metropolitanos los de aquí que traen más nivel pero los foráneos nos están sorprendiendo bastante Prácticamente punta de lanza en torno a eso, primer campeonato intercentros que sale de la zona metropolitana, los centros de todo Jalisco vienen a participar aquí con una mayor oportunidad ¿Qué tan importante crees que es esto para el beneficio del mismo torneo y la competitividad que ya mencionábamos? A mi parecer como deportista te motiva que te lleven a otros lugares a competir y por ejemplo pues ellos foráneos vienen sin saber aquí que se van a encontrar pero nosotros estamos igual, sin embargo ellos nos sorprenden muchísimo más porque los metropolitanos de aquí ya nos conocemos que fulanita juega acá, que sutanita juega allá pero los foráneos nadie sabe cómo vienen hasta que nos toca verlos aquí ¿Cuál es la fortaleza que tiene tu centro en torno ya a esta competencia, a esta edición 2022? ¿Cuál es la fortaleza que tiene tu centro en torno ya a esta competencia? ¿Cuál es la fortaleza que tiene tu centro en torno ya a esta competencia? Por primera vez hay más jugadoras que se interesan en el deporte porque por ejemplo yo estuve en medicina entonces tengo muchísimos años viniendo a intercentros y me han tocado los diferentes equipos la verdad hasta este año me ha tocado ver que hay más muchachas interesadas en jugar cuando antes uno las tenía que buscar de que hay fulanita juega ándale, fulanita juega por favor en la participación precisamente de eso además de la calidad me imagino se toma en el caso de ustedes como un momento de estrés de salir del tema de clases del poder convivir con otros centros universitarios para poder tener esa participación en el tema ya de identidad qué tanta identidad crees que se ha tomado por parte ahora en esta nueva edición de los intercentros para toda la comunidad universitaria con prácticamente 9.000 estudiantes que están participando en estos intercentros Pues era así que se ve el apoyo bastante diferente porque nos tienen paramédicos, nos tienen desayuno cosa que años pasados la verdad no, casi casi te decían nomás vas, juegas y que Dios te bendiga y ahora hay muchísimo más apoyo la UDG definitivamente está dando muchísimo más apoyo los centros universitarios también nos están uniformando cosa que antes no sucedía uno se tenía que buscar el propio uniforme o conseguir o mínimo todas chilaquiles pero pues de un color la UDG de verdad cada año se la está rifando más en el apoyo que le da al deporte Más de 9.000 atletas los que compitieron en estos intercentros y el objetivo es participar el próximo año representar muchos de estos atletas el conde que es el organismo que rige el deporte universitario en nuestro país pide que participen los atletas de la UDG en este intercentros para poder competir en el proceso selectivo o para poder estar presente en la Universidad Nacional del próximo año con sede aún por confirmar y también buscar ese sueño, ese objetivo de ser seleccionados de la Universidad de Guadalajara y pelear por un lugar en la primera edición del campeonato mundial universitario que se realizará en 2023 a muchos de estos representantes que participaron en los intercentros se les verá a nivel internacional representando a nuestro país no solamente a la máxima casa de estudios en este evento de talla internacional y puede ser el camino de una exitosa carrera deportiva o el continuar para muchos de estos representantes que ya estuvieron en selecciones estatales en participación internacional porque hay muchos representantes de la UDG que son base de las selecciones nacionales de distintos deportes y ahí es donde tienen esa actividad con la máxima casa de estudios y podrían ver cumplido el sueño también de representar a su universidad y representar al país en este campeonato mundial universitario en el 2023 hacemos una pausa y regresamos con mucho más aquí a Máximo estamos de regreso en al máximo último bloque pero mucho que platicar todavía con ustedes el voleibol de sala es una de las disciplinas que por excelencia cuenta con representantes de Jalisco a nivel internacional el caso masonado el de Samantha Abricio que participa en la liga china en este momento pero también en rama varonil diferentes representantes han participado en los equipos profesionales de todo el planeta y se realizó un torneo para categorías menores con el objetivo de que sirva como fogueo para los juegos escolares del próximo año escuelas tanto privadas como públicas compitieron en este evento también con la meta de poder sacar a los futuros talentos y promesas de este deporte el certamen fue denominado go torneo go de voleibol de sala y platicamos con el organizador Gustavo Cedeño Participan colegios, participan escuelas públicas ¿Qué equipos participan? ¿Cuántos equipos son? me imagino con el firme objetivo de detectar talentos para lo que serán ya los juegos escolares en las próximas ediciones Sí, así es, tienes toda la razón, de hecho el objetivo es prepararlos para nuestros compromisos que tenemos cada uno de los equipos participantes efectivamente hay colegios particulares y hay escuelas oficiales en total de equipos tenemos 36 equipos de los cuales tenemos 8 equipos varoniles tenemos 10 equipos femeniles y tenemos 18 equipos de primaria mayor estamos integrando por ahí algunos otros entonces aquí la intención es sí preparar a los equipos para que tengan un juego muy parecido a la competencia que van a tener ellos en su respectivo nivel ¿En el tema precisamente de las edades, desde qué edades están participando en esto? desde niños de tercero de primaria que llegan a tener 7, 8 años y tenemos alumnos también de preparatoria entonces la idea es promocionar el deporte los unificamos por categoría más que por edad y al parecer nos ha funcionado muy bien y estamos muy contentos con la respuesta que hemos tenido ¿Has sorprendido el nivel de algunas escuelas, de algunos chavos en esta clase de eventos? Sí, fíjate que sí, sobre todo pues porque como estamos entrenando de manera constante a media semana, entre semana los sábados pues es como una especie de examen para los niños y la verdad que ya tenemos con este torneo este es el cuarto torneo que tenemos hacemos dos torneos anuales y nos ha ido muy bien hemos visto el avance de los niños y la verdad nos han sorprendido mucho sin invertirle mucho tiempo en la cuestión de entrenamientos porque pues hay que cuidar las fases sensibles de los niños pero lo primero que queremos es que ellos se diviertan que diviertan a los asistentes que son los papás y público en general y que aprendan también y que tengan una disciplina deportiva que los aleje pues de las adicciones, de las drogas y todo eso como en cualquier disciplina de conjunto y más aquí en Jalisco ya que se cuenta también con categorías semiprofesional en el tema de voleibol de sala cómo están las categorías, esta clase de categorías para juegos escolares, cómo es el nivel, qué tanta participación hay en esta clase de categorías Mira, si estamos aquí un poquito separados de la que es la cuestión deportiva que le llaman de alto rendimiento o de lo que viene siendo el CODE pero nosotros nos enfocamos más a la cuestión escolar tanto en los colegios particulares que tienen sus competencias de congregación como las escuelas oficiales que tienen los juegos de la SEP que los conocemos entonces al nivel que estamos preparando los equipos a la mayoría de los equipos que están participando pues les va, creemos que les va a ir muy bien por como hemos ido avanzando aquí y como les digo día a día hemos visto que los niños van mejorando mucho y los juegos cada vez son más atractivos el nivel si es bueno a nivel escolar sabemos pues que hay otro nivel mucho más alto que es la cuestión del alto o mediano rendimiento con los alumnos que están entrenando en el CODE para lo que conocíamos antes como la Olimpiada Nacional ahora se llaman los Juegos Deportivos Nacionales En torno a eso, precisamente qué tanto acercamiento o visualía se ha contado por parte de la gente del CODE Jalisco porque muchos de estos talentos a lo mejor están desperdiciados al no darles el seguimiento para las selecciones estatales y que sea el siguiente salto después de los Juegos Escolares hacer ya parte de una selección estatal para Juegos Nacionales Así es, mira, yo en este tiempo que tenemos no he visto cercanía por parte de las autoridades del CODE somos como te digo un torneo que va creciendo lo iniciamos en la pandemia con la intención pues de que los niños tuvieran una oportunidad de estar jugando y estar soltando todo ese estrés que nos generó a todos y pues ya hemos podido fincar bien las bases realmente no hemos, no me ha tocado ver pues personalidades que tengan que ver con el deporte de alto o mediano rendimiento del CODE pero es un hecho que varios niños que están jugando aquí van a llegar a formar parte de las selecciones estatales de voleibol tanto varonil como femenil de Jalisco y eso nos va a llenar a nosotros de mucho orgullo aquí está el semillero, lo hacemos como te digo primero que los niños le tomen gusto al deporte y ya que ellos le toman gusto pues empiezan a verlo de manera competitiva y sobre todo pues para que ellos tengan aspiraciones porque la mayoría, el 99% de los niños tiene una aspiración real de pertenecer a la selección Jalisco ¿verdad? En el caso de la mujer ya lo decíamos la máxima exponente en la actualidad es Samantha Abricio seleccionada nacional pero las futuras generaciones quieren emular lo que está haciendo esta referente y una de las participantes de este torneo GO fue Andy Pamela que nos platica cuál es la expectativa el objetivo que tiene en materia de este deporte al ser en este momento estudiante y también atleta en esta disciplina ¿Qué representa para ti participar en ese torneo? ¿Qué tan fuerte es el evento? El evento para mí es algo muy, es mi pasión literalmente entonces me gusta mucho mi pasión, amo jugar y sobre todo amo representar a mi colegio ¿Cuánto tiempo tienes jugando voleibol? Siete meses ¿Qué fue lo que te motivó a practicar este deporte? ¿De qué forma te involucraste? Pues que mis amigas estaban como en este equipo y yo quería pues intentar y cuando me metí la verdad yo ya me quería salir pero con el paso del tiempo ya fui mejorando y ya pude ser lo que soy ahorita ¿Qué es lo que te motiva a seguir y cuál es el objetivo que tienes en materia de voleibol para los próximos años? El objetivo que yo tengo es ser selección Jalisco o por lo menos preselección me gustaría representar a Jalisco Lo que más me mantiene y me apasiona es como, o sea, dar un ejemplo a las personas que quieren jugar voleibol pero no quieren por miedo a que no puedan hacerlo ya en torno al torneo, hablabas ahorita de la competitividad pero qué tan importante es para ustedes como estudiantes el que se tenga esta participación convivencia, detección de talentos, todo lo que engloba esta clase de voleibol Sí, 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 también a veces podemos hablar con los equipos hablamos, interactuamos, hacemos más amigos, entonces eso es lo padre Los juegos escolares es el preámbulo de los juegos nacionales con ADE inclusive de ahí se forman los representativos en algunas ocasiones el tema de visorías que hacen falta más, es una realidad en el tema escolar porque ahí están los futuros prospectos a nivel internacional no solamente las escuelas de iniciación que tiene el CODE Jalisco también hay atletas destacados en estas escuelas públicas y privadas hace falta que se les dé el seguimiento, ojalá y las autoridades estatales puedan dar mayor seguimiento también a esta clase de categorías y el que se pueden enriquecer aún más los equipos que representan el Estado en estos juegos nacionales y que se pueden lograr resultados positivos también en los juegos escolares a nivel nacional con esta clase de eventos es el objetivo que se tiene para que tanto en rama femenil como en varonil se tenga un mayor protagonismo y se genere esa cultura deportiva independientemente de si se consolidan o no como exponentes de Jalisco en las elecciones estatales pero es la importancia de generar jóvenes y niños saludables y con una cultura deportiva que es fundamental además de socializar que también es una parte fundamental para los niños y jóvenes a estas edades y es importante que se realicen no solamente este certamen que haya más durante todo el año en los diferentes complejos en las diferentes escuelas tanto públicas como privadas para el crecimiento del voleibol de sala y de otros deportes en nuestro estado ojalá y se pueda contemplar de esta manera hemos llegado al final del programa agradecerles como siempre por el favor de su preferencia aquí a través de las pantallas de UDGTV Canal 44 recuerden tienen una cita con nosotros los lunes de 7 a 8 de la noche y los jueves de 6.30 a 7.30 que tengan una excelente noche y disfrutar de toda la actividad de los deportes que tengan una cicatricidad en cada semana a la semana más de la noche pero a la noche a la noche a la noche a la noche ¡Gracias!